Hoy es un día bonito Y vamos a cantar Y vamos a reír Porque esta es tu fiesta Que Dios te bendiga y nos sombras feliz Y vamos a cantar Y vamos a reír Porque esta es tu fiesta Que Dios te bendiga y que seas feliz Y muchos regalos y muchos besitos bien sabrositos Para que cantemos todos juntitos y te venimos a felicitar Que siga la fiesta y la alegría Que no se acabe hasta el otro día Que nunca pare porque venimos a celebrar Y vamos a cantar Y vamos a reír Porque esta es tu fiesta Que Dios te bendiga y nos sombras feliz Y vamos a cantar Y vamos a reír Porque esta es tu fiesta Y que Dios te bendiga Y que nos sombras feliz Y que Dios te bendiga y nos sombras feliz Y que Dios te bendiga y nos sombras feliz Y que Dios te bendiga y nos sombras feliz Y que Dios te bendiga y nos sombras feliz Y que Dios te bendiga y nos sombras feliz Y que Dios te bendiga y nos sombras feliz Y que Dios te bendiga y nos sombras feliz Y que Dios te bendiga y nos sombras feliz Y que Dios te bendiga y nos sombras feliz Y que Dios te bendiga y nos sombras feliz Y que Dios te bendiga y nos sombras feliz Gracias.